Max TV Max TV Muy buenas tardes, bienvenidos, ya es lunes, claro que sí, bienvenidos a www.maxtvonline.com Somos el canal que las 24-7 estamos con la mejor programación online y por supuesto, IMAX, que es el mejor programa de entretenimiento mundial, soy tu amigo Cristian Navas y estoy muy contento de estar con todos ustedes ya, puh, conectado en un programa que tiene mucho entretenimiento hoy, y así es, sin más preámbulo, iniciamos con nuestro segmento de Cinemanía. Ya estamos en nuestra butaca preferida, aquí estamos, bienvenidos. Y vamos a empezar con una película animada que en su primera presentación, en parte de la saga, fue muy aplaudida y también nos dejó con esa curiosidad de saber qué más hacen nuestras mascotas. Así es, Mascotas 2. Vamos a ver el trailer, wow! Neo, en serio, ya salté de ahí. Has estado estresado últimamente, pero el veterinario te va a ayudar. Se especializa en desórdenes de conducta. Pero yo no tengo un desorden de conducta. Sí, yo también estoy bien. Sí, es mi humana la que está mal. Es que mira, le llevo una ave muerta y la avienta. ¡Nada de lo que hago te es suficiente, madre! Corro, y corro, y corro, y corro, y salgo y no llegué a ningún lado. ¡Ningún lado! Hay alguien en mi caja de arena. ¡Oigan, aquí hay premios! ¿Alguno conoce al Capitán Snowball? Y aquí vamos. ¡Olejo adentro! ¡Olejo adentro! ¡Ah, Snowball! Oye, ¿y él está bien? No, en ningún aspecto, no. No, 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 no. Ven aquí, peque. ¡No! ¿Tu bebé dejará el nido? ¡No, se quedará en casa conmigo! ¡Dónde estará a salvo! Oye, Max, Liam se fue. ¿Cómo? ¿Qué? Pase llamando a todas las unidades. El ave dejó el nido. ¿Alguien tiene contacto visual? No lo veo. ¡Jú-jú! ¡Atención! ¡Desable, el Capitán Snowball! ¡Necesitamos refuerzo! ¡Aganche el cinturón! ¡Jú-jú-jú-jú! El primer paso para no tener miedo... ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ...es actuar como si no lo tuvieras. ¡Do some breathing! ¡Do some breathing! ¡Aaah! ¡Ah! Es solo el monito este. ¡Aaah! 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 ¡Qué poca, eh! ¡Papá! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Bien! ¡Súper entretenida y súper también divertida esta película! Que la podemos ir a ver con toda nuestra familia, con los peques también, porque se van a divertir mucho. Pero, pero, no sé si las mascotas gringas se portan así, ya, porque las mascotas latinas, al menos, hacen más desastres y más cosas que las que vemos ahí. Pero, sin embargo, es una película que vale la pena ir a ver con toda nuestra familia o simplemente si te quieres divertir de una manera diferente y de una manera muy sana. Bien, pasando a otra parte de la cinemanía, vamos. Primero nos transportamos un poquito a los años 80. Después de Rocky Balboa, ¿sí? Vino otra de las sagas más exitosas a nivel mundial y que también consolidó a este gran actor como lo es Sylvester Stallone. Rambo. Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, ¿verdad? Y de ahí la gente pensó que ya no iba a pasar más nada con Rambo y viene Sylvester Stallone en su nueva etapa y nos sorprende con este tráiler. Rambo, Last Blood. Vamos a ver. Rambo, Last Blood. 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 i want revenge i want them to know that death is coming and there is nothing they can do to stop it muy bien y espectacular Rambo Last Blood o La Última Sangre esto es la última película de esta gran saga vale la pena también ir a ver porque todas las películas de Sylvester Stallone hasta ahora han sido un éxito taquillero y bueno y para todos los que nos hemos visto la saga casi completa porque falta esta también vale la pena ir a verla y saber que hay dentro de esta gran trama con este gran héroe de las guerras estadounidenses y del mundo ok con esto terminamos Cinemanía si 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 y yo quiero decirte que entres a nuestras redes sociales www.maxtvonline.com y entres a participar por la gran guitarra que tiene lista para ti Jonathan Luna así es y Alan Zero quienes están regalando con Max TV una guitarra espectacular y autografiada para que tú te pongas a tocar a cantar y hasta hacer un billetito ahí este lagarteando ok entra en nuestras redes sociales arroba Max TV Online sub guión ese eh ahí mira los pasos y obviamente me etiquetas a mí para saber que estás que estás concursando ya lo sabes www.maxtvonline.com y ahora nos vamos a viajar nos vamos a Orlando Florida perdón eso después pero si vamos a viajar pero en el tiempo vámonos a los años 80 cuando muchos éramos pequeñitos y más allá de la programación que existía en nuestra televisión nacional también nos enganchábamos con los comerciales y es bueno siempre volver a revivir esos momentos veamos los mejores comerciales retros del Ecuador libro gordo de Petete una obra monumental con todo lo que conviene saber para estar actualizado un regalo ideal para compartir entre padres e hijos el libro gordo te enseña el libro gordo entretiene y yo te digo contento hasta la clase que viene es un hombre decidido que disfruta de la vida es un hombre como todos que seguro busca el cambio es un hombre agresivo que elige lo que quiere cambia estilos de sin piel desafía hasta su sombra es un hombre es un hombre de bucanas que disfruta su bucanas porque solo a bucanas le da su fidelidad es un hombre triunfador que se enfrenta a su destino es un hombre que es seguro por el pie sobre la tierra es un hombre decidido que se viste como quiere cambia todo le es igual una rubia una morena es un hombre de bucanas que disfruta de bucanas porque solo a bucanas le da su fidelidad el que sabe sabe Bunky superescola Bunky de cuero Bunky compañero Bunky genial Bunky 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 duradero cómodo fuerte seguro Bunky de cuero Bunky primero Bunky superescola ellos no se equivocan Bunky es el auténtico calzado superescolar Bunky de cuero Bunky superescola está genial Bunky como siempre calidad a toda prueba Bunky Bunky Don Evaristo porque porque todavía tengo mi full blanco rico tabaco negro y lo encuentro en todas partes y a precio de sueldo nacional y lo que más me importa que no es 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 full blanco fino tabaco negro desde 1892 un solo cambio ahora con filtro come solito come solito come solito con lo que ayuda mi linda manito que rico gusto tiene la fresa uva naranja piñita muestra el dulce frutti la lima limón que te gusto que como sin mesa come solito come solito viene en polvo el caramelito échale leche al come solito y ya verás que muy rico muy rico come solito come solito con lo que ayuda mi linda manito come solito come solito come solito con vitamina C por fin Miami zarzocita es suyo don Evaristo no mudo Miami la gran metrópoli de los United States Tietis Corporation ahora encontremos un guía y a conocer zarzocita aquí está tu guía chico mamita y yo te llevaremos por los grandes rincones histéricos de esta ciudad históricos serán tú estabas ahí chico chico pero sanforizado jajajajaja y que tal de vuelo chico lindo y que comida nos dieron una comida y un vino parlebu callabu y una carne sabrosísima y un postre gringo que un guayagüe no how are you a donde los lleva mira los voy a llevar al lion country para que vean allí los ligartijos y los hijuepotranos todo eso por 30 pesos chico tome 50 un momento chico me espera te patines vení acá que te pasa chico el vuelto chico cosana grande la vida chico ecuatoriana es la línea aérea de mi di plan royal fantástico pide plan royal royalísimo di plan royal fantástico pide plan royal royalísimo di plan royal pide plan royal di plan tan rico royal riquísimo fantástico royalísimo plan 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 royal ¡Bien! ¡Otra! 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 Es realmente fantástico refrescante y se siente muy bien recordar estas estas imágenes canciones estos comerciales porque nos llevan otra vez a nuestras épocas a nuestra infancia lo que había en aquel tiempo cada uno lo vive a su modo y estoy más que seguro que siempre fue una infancia muy bonita muy feliz de hecho cada cada propaganda siempre fue coreada por nosotros así como se corean ahora los chiquititos las canciones de reggaetón antes escuchábamos en todos lados a los niños nosotros corear estas canciones cantarlas y cada vez que salía la propaganda creo que el rating se elevaba mucho más porque todos esperábamos estos comerciales ojalá en algún momento los publicistas vuelvan a hacer cosas muy parecidas sí así es y bien nos vamos ahora sí de viaje recordar siguiendo un poco esto de la línea de refrescar y volver a la niñez nos vamos a Orlando Universal Studios alguna vez yo también estuve ahí y fue un sueño hecho realidad algo maravilloso algo majestuoso aparte ya como adulto vivir y descubrir como la tecnología del entretenimiento puede llegar a niveles inimaginables y hace poco el 14 de junio se estrenó una nueva atracción que tenía cerca de 4 años construyéndose así es tiene que ver con el mundo de Harry Potter y con Hagrid que es el gran amigo de Harry Potter quien desde chiquito lo cuidó y lo llevó pues allá al mundo este de Hogarth ¿no? ahí estamos con la gran con la gran nueva atracción que es una montaña rusa temática desde el día de su estreno hasta hoy son cerca de 10 horas así es 10 horas de espera para poder montarse en esta montaña rusa esto es en Universal Orlando Resort que estrena una gran atracción bueno le estrenó el 14 tiene que ver con la motocicleta de Hagrid con el motorbike y es una sensación espectacular según lo que estamos viendo ahí y es una de las atracciones que más que más audiencia tiene que más público está llegando ahí estamos viendo la cola inmensa hay que empezar a hacer cola cerca de las 5 y media de la mañana para poder lograr este entrar entonces imagínense ustedes la motivación y la emoción que genera esta nueva atracción de Harry Potter porque realmente eso está construido en hectáreas hectáreas de terreno solamente para esta atracción ok esperemos poder viajar en algún momento dentro de nuestras coberturas internacionales y estar allá y poderles traer de nuestras manos desde nuestras cámaras esta una cobertura para esta atracción ok soy su amigo Christian Navas y creo que la hemos pasado súper bien en estos momentitos extraordinarios vive bien disfruta bien cada minuto de tu vida disfrútalo al máximo porque no sabemos que va a pasar mañana ok somos max tv online punto com y este es su programa IMAX sígueme en Chris Navas oficial y también para ganar la guitarra de Jonathan Luna tienes que tienes que entrar a arroba max tv online sub guion ese nos estamos viendo muy pronto y con sorpresa del concierto de Maluma nos vemos chau 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 chau